El presidente de la Cana Contuxepec, Jorge Osorio, señaló que mientras no pase a la siguiente fase de la epidemia del coronavirus, algunos comercios corren el riesgo de cerrar, especialmente las micro y pequeñas empresas. Desgraciadamente, si se pasa a la fase 2, que no sé de qué tipo sea, porque nada más el gobierno dice fase 1, fase 2, fase 3, y no nos explica qué es la fase 1, qué es la fase 2, si se llega a cambiar de fase, entonces hay mucho riesgo de que los pequeños, los micro negocios, las micro tiendas, tiendan a desaparecer. Desgraciadamente, así podría suceder. Señaló que el sector comercial es muy grande en el municipio y actualmente las ventas están en un 60%, sin embargo, siguen trabajando para no cerrar y deben de poner en práctica algunas acciones. Si les daba vacaciones en el mes de enero, febrero, marzo, abril, o sea, en todos los meses del año, pues lo que vamos a hacer ahorita es darles vacaciones a los que así lo ameriten y ya estén por vencer o vencidas en esta fase, en este periodo que estamos iniciando la pandemia, pero sin riesgos para los negocios y tampoco para el trabajador. Es una sugerencia muy importante de que les den vacaciones ahorita que estamos en esta fase 1 para que no dejen de ir a trabajar los empleados y continúen en su trabajo. Agregó que tomarán las medidas indispensables, como son el gerente bacteriar, al ingresar a los negocios, que al momento de pagar no haya muchos en la fila o bien que el personal que tenga tos y gripa no acuda a laborar. Aseguró que serán estrictos para que los comerciantes tomen en cuenta esas medidas y con esto cuidar a su personal pero también a los clientes. Esta situación que se está viviendo en el país está preocupándolos, por lo tanto, agregó que estarán sentándose con el gobierno del estado para que los apoye. Aquí se trata de que si el gobierno tiene algún plan para reforzar la economía que está en esas condiciones, nos lo haga saber y que no lo firme porque de otra manera no podemos estar seguros. ¿Qué va a pasar con el Seguro Social, con el SAT? El gobierno federal dijo, el SAT va a trabajar normalmente con ustedes. Entonces, el gobierno federal no tiene un plan, el plan B, para apoyar directamente al sector comercial. Eso ya lo dijo en su conferencia mañana. Entonces, nosotros queremos algún tipo de suicidio. Pero nosotros sí necesitamos, probablemente, no sea mi caso, probablemente, pero si las ventas llegan a estar de un 80% entre el 80% y el 100%, sí necesitamos un subsidio inmediato del gobierno federal junto con el estatal. Eso es lo que vamos a checar. Con edición de Daniela Bendaño, informó Dora Timoteo. Gracias. 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 Gracias.